Muy buenas familia, muy buenas pixies, aquí estamos una tarde más arrancando con nuestra pixie charla desde casa. En esta ocasión será para charlar con Alejandra, que vais a descubrir un poco qué personita es. Es una pixie que lleva en nuestra familia desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y siempre nos ha llamado la atención, aparte por su carisma, por su arte. Pero mientras os vais conectando, ya recuerdo aquí abajo que vamos a poner, porque ayer hubo gente que todo el rato estaba, que si estemos a salvo, voy a poner que vamos a poner pues una hora sin virus. A ver, sin hablar, sin hablar del virus. Vamos a ver si así, y os pongo un corazón, ¿vale? Vamos a ver si así las cosas, porque ayer ya vi que hubieron algunos que comentaban. Muy buenas, Ana. Vale, entonces, bueno, vamos a estar una una hora sin hablar de virus. No, macachis. Jolines, perdonad. A ver, es que lo he puesto mal. Una hora sin hablar de virus. Vale, ahí está. Oye, estoy, claro, estoy intentando escribir con el móvil. Ahí está. Ahora sí, ¿vale? Bueno, pues vamos a estar una horita disfrutando de nuestra invitada. En este caso, hoy me he preparado para ella. Aparte de para todos vosotros que me habéis dicho que me queda muy bien un poquito de maquillaje, para ella me he puesto en su honor esta camiseta de Escocia, me he puesto el tartan y he cogido una tacita de Nessie. Alejandra, vamos a hablar con ella y vamos a dividir, bueno, vamos a intentar dividir, aunque dejaremos también un poco la improvisación. Hablaremos básicamente de dos cosas. De su arte, os vamos a acercar su arte y también hablaremos un poquito de Escocia, porque muchas veces hablamos de Escocia, pues yo desde un punto de vista profesional o con Patrick, que también es un punto de vista profesional, y con Ale hablaremos desde un punto de vista viajero, de una persona, pues que no tiene ni un blog ni nada, pero que viaja siempre que puede ir a Escocia. Pero bueno, no me enrollo más y ya le voy a dar paso, porque realmente estoy súper contenta de poderos acercar y poderos presentar a una pixi como es Alejandra. Vamos a ver si esto se conecta. ¡Buenas! ¿Qué tal? Muy bien tu corazón. Bien, menos arreglada que tú, pero bien. Yo por ti, o sea, madre mía, casi me plancho hasta el pelo. Bueno. Sí, es un fin. ¿Habéis visto? Pues aquí tenéis la carita que se esconde detrás de esta muñequita que vemos muchas veces, dándonos ánimos y sobre todo compartiendo ese arte maravilloso que ella hace. Bueno, nos enseñaremos algunas cosas, pero bueno, un poquito, preséntate tú. Pues esta soy yo. Detrás de Alenasquia estoy yo. Que no me puedo mostrar mucho porque no soy yo muy de mostrarme mucho. De hecho, las actitudes que tengo, que esté yo, son todas detalleros realmente de estar con la serie, pero sí, poca cosa. Yo creo que con ese acento se queda muy claro de dónde eres, pero por si alguien lo duda todavía, dinos de dónde eres. Pues yo soy gallega, soy de Vigo. Y llevo toda la vida aquí, pero bueno, ahora hay sitio que me tira mucho, por ahí, un poco al norte. Ese alma que compartimos. Ahí está, mira que bien, ella también está muy ambientada. Lo que antes de liarnos a hablar de algo que nos podríamos pasar horas, yo creo, bueno, ha llamado mucho desde siempre tu arte, ¿vale? No nos vamos a engañar. Bueno, pues no me acuerdo ¿cuánto hace? ¿Un año o dos años que nuestros caminos vinieron? Un año. Sí, un año, bueno, un poquito más de un año. Un poquito más, ¿no? Realmente fue después del primer viaje a Escocia. Yo en el primer viaje no sabíamos de ti. Ahora como un año y pico, ella, Ale y Richie se aliaron y Ale, pues bueno, me envió este precioso midori para mí. ¿Eh? Pero la culpa fue tuya. ¿Eh? ¿La culpa fue tuya por hacer un sorteo de tu día digital? Es verdad, que te tocó a ti. Y yo me acuerdo que pensé, ¿le ha tocado a una polaca? Por lo de la Escocia. Y yo pensé, digo, ¿hablará español? Y luego, o casi que sí. Que te vino bien, ¿no dijiste? Sí, porque aparte, bueno, nosotros volvíamos en marzo ese año. Esto fue, pues debió de ser en diciembre o así, o en enero, y nosotros volvíamos en marzo. Claro, realmente no hicimos esa ruta porque esa ruta la habíamos hecho en agosto. Pero, ojo, va, después me quedo rabia de no haberla tenido en agosto. ¿Te hubiese gustado tenerla? Sí, claro. Ostras, es que al final no la hicimos exactamente igual porque creo que la hicimos en el otro sentido. Y porque, bueno, dedicamos así un día más, fuimos hasta San Andrés también. Pero realmente la ruta fue prácticamente esa. Entonces, claro, después cogerla y decir, madre mía, que lo teníamos todo aquí. O sea, porque claro, la gente que fuimos es como que ya tienes el país un poquito ubicado. Pero la primera vez yo me dejé llevar por los otros amigos con los que íbamos porque eran los que sabían un poco todo. Y entonces, un poquito, a partir de ahí, decidiste hacernos este regalo. Sí, hijo, va, era por tener un detalle, por intercambiar cosas. Me daba mucha rabia. Es que no tengo nada, ¿sabes? Quisieras el sorprendimiento que quedara así un poco sin recomendar. Pues fijaros, esto es lo que yo de pronto recibo. Alucino por un tubo. Bueno, ahora ya obviamente está llena de mis cosas porque la uso, la uso un montón. Es como una de cosas muy pintadas y muy estropeadas y muy usadas. Me quedé con la de Richie y luego le añadimos la de Harry Potter. Todo esto son cositas que ahora nos va a hablar Alejandra y nos va a enseñar porque son cositas que hace ella. Luego también tengo, bueno, pues las libretas porque también decidí después de esto ya nos empezamos a hacer amigas y entonces cuando nosotros empezamos a lanzar los tours, quisimos hacer un regalo y hablé con ella y se lió a Cermidoris como una loca para todos nuestros clientes de verano. Bueno, pues todas estas maravillas es lo que hace Alejandra y lo que nos ha enamorado a todas. Esto, si no recuerdo mal, ¿se llama craft? Sí, a ver, craft es un poco del mundo manualidades en general. O sea, lo que le llaman crafts pues son un poquito todo. La gente que hace incluso pues cosas con hilo, punto, ganchillo, los amigurimis, estas cositas así súper monas de ganchillo de ahora, cosas de costura, pues cositas así. Yo, a ver, yo empecé un poco más por el tema del scrapbook que es un poquito ya más enfocado a papeles, o sea, lo que es papelería, papeles bonitos y darle un poquito de forma, que mola la tapa, y darle un poquito de forma pues a esos papeles, o sea, darles un poco de vida a esas colecciones. Y después, lo que pasa que como soy, mira, el otro día patria era culo inquieto, pues yo soy manos inquietas. O sea, mi frase es esto se hace y es un problema porque veo cosas que me gusta y digo, yo tengo que probar a hacer esto. Después, al final, de nada soy esperta porque al final salen un poco las cosas así pues como uno buenamente va haciendo, pero no soy capaz de no intentar hacer algo. Una de las preguntas que me han repetido más las chicas es cómo te iniciaste en esto. Por culpa de mis amigas que se casaron. Sí, tenemos una amiga, una compañera de trabajo que es amiga ya desde el principio y otra compañera de trabajo estudió conmigo en la universidad y bueno, las dos éramos muy excesivamente perfeccionistas, o sea, somos muy iguales en eso y a la hora de hacer trabajos, por ejemplo, éramos las eternas compañeras. O sea, siempre lo hacíamos juntas porque yo aguantaba sus historias y ya aguantaba las minas. O sea, si la cosa llevábamos cinco horas haciéndola y no nos gustaba, pues se repetía otra vez y claro, normalmente la gente no acepta hacer eso. Entonces, como somos las dos iguales, nos enteramos de una amiga que se casaba, le había hecho pues una especie también de álbum así a otra amiga que se casó y que le había gustado. Y dijimos, no, no, pues esto hay que hacerle uno, pero claro, no podemos hacerle uno como lo hizo ella de cortar unos papeles y pegarlos. Pues no, hay que hacerle uno y tal. Bueno, total, que le hicimos uno que de allí a un mes de la boda se lo pedimos para dividirlo a la mitad y hacerle dos, porque se lo hicimos tan gordo que las tapas, o sea, es que era imposible cerrar el álbum. El álbum quedaba así, o sea, quedaba totalmente ensanchado y los cierres se estaban forzando. Entonces, al mes de la boda dijimos, mira, danos el álbum porque vamos a hacer otro y te hacemos primera parte y segunda. Y empecé un poco ahí, pero bueno, ahí empecé suave, como quien dice. O sea, empezábamos a ver ella y yo un poquito todas las cosas que había de, bueno, no había tanto, pero fue hace tres años, no, cuatro años. Pero no había tanto, tanto como hay ahora. Colecciones en castellano, yo creo que no había ninguna en aquel momento, era todo inglés, prácticamente, o incluso ruso, que en Rusia sí que se lleva mucho esto. Pero en castellano prácticamente no había. Herramientas, pues tampoco no sabías. Tiendas de manualidades, yo creo que la primera compra que hice una fueron seis euros y me daba la sensación de que me estaba dejando el sueldo de cinco meses allí. O sea, no llego ni al mínimo con seis euros ahora. Y entonces, no, no, nosotras no nos enganchamos, ¿eh? Nosotras empezamos y hacemos un poquito con... Pero no nos enganchamos, ¿eh? Que esto es un mundo, no sé qué. Al año siguiente se casó ella. Dije yo, uff, claro, no puedo hacerle lo mismo que le hicimos a la otra. Tengo que hacerle algo diferente. Entonces ya me lié a hacerlo yo desde cero, o sea, encuadernarlo desde cero, hacer las tapas, porque en el otro habíamos comprado... Sí, como es el anterior. Y ahí empezó ya la pesadilla. La pesadilla. Porque antes de esto, ¿tú ya hacías alguna cosa o...? A ver, las manualidades. Yo siempre fui de hacer cosas. O sea, siempre me gustó de pequeña, pues me gustaban las témperas, me gustaba, pues eso, no sé, recortar. Siempre me encantó. O sea, duelen las manos, después una burrada, pero siempre me encantó recortar cositas pequeñas. Sí, no sé, los colas de pequeña me encantaban. O sea, realmente siempre me gustaban las manualidades. Lo que pasa es que nunca le había puesto nombre. O sea, es curioso porque hace, no sé, hace un par de meses o así, estábamos en casa de mis padres y fuimos a la guardilla y le tenía que buscar unas cosas y encontré mi primer Midori. ¿Qué dices? Midori a un libro que hice con 12 años o 11, 11 años, en la excursión de fin de curso de sexto de GB al norte de Coruña y me hice, pues doblé una cartulina, en medio le metí unos folios doblados, creo que era grapada, sí, la había grapado y dentro tenía escrito, pues lo que hicimos cada día y pegados, pues, el ticket de la compra, de ir a comprar, pues yo pensé, la merienda, la entrada de tal sitio. Entonces, claro, cuando lo vi dije, ¡ay, mira! ¡Un Midori! Te acompaña desde siempre, ¿no? Ya, esto qué guay. Sí. Entonces, ¿a tope, a tope llevas cuatro años o tres? A tope, a tope, sí, tres, bueno, sí, un poquito menos de tres, porque hace, va a ser dos años que hice mi primer taller, o sea, que recibí mi primer taller. Entonces, yo creo que aquí fue donde realmente me enganché mucho más, porque al principio iba comprando cosas, pero te ibas un poquito a lo barato, ¿sabes? Decías, va, ¿qué voy a comprar una herramienta cara? Si, total, voy a hacer cuatro cosas. Al final acabas comprando la barata y la cara, porque ves que con la barata o te destrozas las manos, o no hace lo que tú quieres, entonces... ¡Por qué bocada! Entonces, claro, ahora ya es lo que tú dices, ¿no? Que cuando tú empezaste no estaba como de moda, ahora ha habido un boom, y entonces ahora todo Dios, bueno, todo Dios, pues, lo hace, está de moda, hace en talleres... Claro, eso también hace que se acerque a más gente. Sí, es eso. Lo que pasa es que es un vicio, a ver, es un vicio caro. Puede ser caro y barato, quiero decir, el scrap al final nace un poco, creo que nace en Reino Unido, lo que pasa es que un poco la imagen que tengo de scrap es más de las pelis americanas, o sea, la típica peli americana del padre del quarterback que tiene un libro de recortes de periódico con las actividades del hijo. Eso no deja de ser un libro de recortes, un libro de recuerdos. Bueno, pues, eso es scrap, o sea, nace un poco ahí. Entonces, anda, que está Joana, no me lo puedo creer. O sea, Joana es una típica creativa, es la que se acaba de conectar ahora, es Dios ahora mismo en el mundo del scrap. O sea, sí, o sea, es diseñadora, es tallerista, es una locura de mujer, o sea, hace charlas motivacionales, es que lo hace todo. O sea, es una de las chicas a las que tú has ido a algún taller de ellas. De Joana, sí, fui a mi primer taller en noviembre y Joana es la culpable de que, si el coronavirus nos deja, en octubre de este año tenemos el super mega eventazo en España, que es Craftland, que es un fin de semana en Alicante, de viernes a domingo, todo de fe. O sea, esa mujer es la artífice de esa semejante locura, porque va a ser una locura. No sé lo que me puedo esperar, o sea, no sé lo que puedo esperar. Y tú no vas a ir, ¿no? No, 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 claro, yo nada. Que voy a ir, hombre, que voy a ir. ¡Ribando, por favor! ¡Qué guay! Pues luego también dejaremos su enlace, también dejaremos su Instagram, porque aquí tenemos a mucha gente que hemos descubierto esto gracias a ti. A mí siempre me has frenado, porque tú me conoces a mí. O sea, yo cuando empecé a ver estas cosas digo, yo tengo que hacerlo. O sea, lo que pasa es que obviamente en mi vida me faltan horas y Ricardo me miró y me dijo, ni se te ocurra. O sea, ¿me ignoras de 8 de la mañana a 10 de la noche? No. ¿Cómo lo lleva su ciño? A ver, normalmente cuando tengo que hacer un proyecto potente, o sea, cuando yo que sé, el último que puse de bebé, por ejemplo, claro, proyectos potentes aquí ahora mismo conmigo no tengo ninguno, porque el problema es que yo hago para regalar. Las cosas que tengo aquí mías son proyectos de talleres. O sea, lo que te puedo enseñar después son todo proyectos que hice en talleres. Ahora, luego empezarás a sacar, luego empezarás a despolvar. Eso, te enseño por ahí que andan por ahí arriba. Pues las cosas que realmente son así, trabajos potentes son para regalar. Entonces, cuando es un trabajo potente que sé que me va a llevar mucho tiempo, normalmente intento aprovechar cuando él no está. O sea, si él está el fin de semana de curso, por ejemplo, o a lo mejor vacantes de padres o así, intento aprovechar ese fin de semana porque es que me llego a olvidar de comer. O sea, de desayunar no, porque desayunar para mí es sagrado, pero de comer me tengo olvidado. Y de cenar cuantas veces, de dármela a una de la mañana y decir, Dios, cómo me habla la barriga. Esto es tratía, no cenaste. Y a lo mejor cuatro, porque además trabajo mejor de madrugada que te decía, o sea, puedo estar de la tarde mirando así la hoja sin ser capaz de darle uso. Y llega a la una de la mañana y empiezo. Si es que al final es eso, ¿no? Dice, y de hacer pipi. Yo también. Esa soy yo. Estoy en el ordenador y empiezo. Y me dice Ricardo, bésamear. Digo, no, no, que me desconcentro. Bueno, pues tú pon eso, pero con las manos llenas de cola. Pues así. Es una locura. Yo ya te digo, yo cuando me pareció fantástico lo que estuvimos haciendo en verano, que hiciste todas las libretitas, me estuviste enseñando papeles. Y yo decía, pero si es que dan ganas de comprar los papeles. Da igual, para no hacer nada con ellos. Es indiferente por tenerlos. ¿Qué? Eres incapaz de cortar. O sea, ¿qué es tu vicio? O sea, dentro de esto ha de haber algo que te vicie. De decir, es que no paro de comprar. Estoy un poco controlada ahora con el tema de los papeles. Pero sí que es verdad que hay una marca española, bueno, una diseñadora que se llama Nevi, que la marca se llama El Altice de los Duentes. Yo no sé si fue porque fue mi primera colección usada de cero de taller, porque fue el primer taller al que fui, que eran unos papeles a los que le tenía miedo. O sea, mira, este enseño los tengo aquí a mano. Tengo una de las últimas colecciones que sacaron. Sí, sí, tú enseña, porque seguro que... Yo no sé si querrán ver cositas. Hay que no ver si quieren ver cositas o no. Pues el pedazo de papel de scrap es 30x30, que son 12x12 pulgadas. Lo hay de 6x6, lo hay de 8x10, pero bueno, lo normal es que compres el de 30x30. Pues claro, es un pedazo de papel. Tú cuando vas a hacer un proyecto, lo vas a recortar. O sea, yo creo que nunca hice ningún proyecto más grande de, no sé, 25x20 y algo centímetros. Y ya mucho, normalmente 23, una cosa así. Entonces, ¿cómo cortas este papel? ¡Qué mono! Claro, ¿cómo cortas este papel? ¡Es que son preciosos! Después tienes este que sí, que tienen ya cositas para recortar en pequeño. Pero es que claro, ¿cómo cortas esto? No, no puedes. Lo peor es que dices tú, vale, lo recorto, pero es que mira la parte de atrás. ¡Ay, claro, para hacer libretitas! Claro, es que al final, esta chica, por ejemplo, trabaja en doble cara. Entonces, ¿qué haces? Comprar dos colecciones para usar una cara y otra. Claro, es que sí, tú ríete, pero es un problemón, o sea, es un problemón. Vale, o sea, el vicio mayor está en los papeles. Entonces, colecciones como esta, por ejemplo, es difícil cortar, o sea... ¡Qué mono! Es que no puedes cortarlo. Yo tengo un montón de colecciones del altillo que están sin usar. O sea, las tengo en la colección porque los papeles me flipan. Sí, mira, como dice Olga, para hacer cuadros, es que hay muchos que es como... Yo este papel no lo toco y lo marco. El problema es que, claro, cada colección trae 10 papeles, pues imagínate las paredes de mi habitación. ¿Cómo podría gastar? O sea, ¿ves? Mira, ve, ya si te ibas a comprar dos o tres y una para guardar. Y una para guardar. Vale, o sea, que eso... Bueno, pero a ver, al final... Olga tiene unos papeles que empecé a trabajar más con ellos este año porque nunca había ido con ella a ningún taller. Y acaba de sacar unos de Comunión ahora. Bueno, son versátiles, pero yo los voy a escapar a un álbum que tengo que hacer de Comunión. Y también es muy de ilustraciones grandes. Entonces, o te coges una hoja tremenda y dices tú, vale, pero es que después... De esto va a llevar foto, porque el álbum no es el álbum de papeles. Se supone que el álbum después lo bonito es cuando lleva las fotos de cada persona, que es donde realmente... Igual que los Midori es cuando llevan la historia del viaje. O sea, es donde gana todo. Entonces, claro, dices, va, coge este papel súper bonito y le planto una foto encima y a la voy a poner. Entonces, hay álbum... Voy a hacer el álbum... Me pregunta Ruth si los de Disney también son una colección. Como digas que hay papeles de Disney. De esto, me muero. A ver, ¿qué pasa con los de Disney? Que los de Disney que usé es una colección. Lo que pasa que no es de Disney porque no pueden poner que es de Disney. Claro, hay papeles Disney. Hay algunos que sí que son de Disney, pero Simple Stories, que es esta marca, la que saca los papeles y las colecciones que son de inspiración Disney... No pone Disney en ningún lado. Pone magia, pone magic, bueno, que es en inglés y tal, pero sí, son papeles. ¡Ay, sí! Esto es Aliexpress, este es mundo Aliexpress. Esto es un taller que acabo de hacer en directo al ACNE, que es la chica con la que hice mi primer taller, que es mi scrapera de cabecera, pero por eso, porque fue la primera. Y realmente tiene un estilo que, no sé, me va mucho. O sea, me enganché muy bien con ella y creo que soy bastante parecida en las cosas que me gustan. Pero claro, una... Mira qué mini-wini. ¡Qué cosa más bonita! Si es que todo lo que compartes es una gozada. Mirar, mirar, mirar. Mirar, qué maravilla. A ver si soy capaz de pasar que estamos... Pensad que está en efecto espejo, ¿eh? O sea, que estamos al revés. Claro. Pero claro, en ningún punto pone Disney. No, pero se nota. Está claro que es Disney. Pero sí. Simple Stories saca... Creo que ya va a cuatro. Esta creo que es Seychies 3. Seychies. O patata. Seychies. Cuatro Seychies. Y son todos así del estilo de inspiración digital. A ver, tú ahora tienes un nivel. Ya. O sea, tú todas las fotos, cuando se mira tu perfil, tienes unas fotos de unas cosas maravillosas. Pero, hombre, algo mejor es estar cosando. Pero ahora te voy a sacar un poco los colores. ¿Cuál ha sido tu mayor chapuza? Esto es decir. O sea, es que esto no hay por dónde cogerlo. Y si la tienes, ¿nos la enseñas? Cagadas en todos los álbumes. O sea, en todos. En todos hay alguna cagada. O sea, de esto que dices tú, no, no, mira qué bien voy y tal, cagada al canto. Pero tengo una frase en esto del scrap. Que es, en scrap no hay errores, hay nuevas ideas. Porque sí. Claro, hay cagadas que no las puedes solucionar tan fácil. Entonces, las tienes que tapar. O sea, las que estamos así un poco metidas en este mundo, tenemos siempre el recurso de... Y si no, un trozo de washi. Un washi es un fiso. Tengo alguno aquí. Y lo que pasa que son... Bueno, son de puntitos o así, no son muy anchos. ¡Qué monos! Un fiso. Es como si fuera un fiso de papel. Son japoneses. Que lo rompes con la mano y todo. O sea, no es un fiso plástico ni nada. Y el washi, pues te salva de muchas cosas. Porque tú te cargas algo, una hoja, a lo mejor se te estropea el papel porque lo rascas, porque no sé qué. Bueno, pues un adornito, un washi, pues ya está. Otra cosa, los diecats. Que son recortables, que suele traer la colección. Estos son del altillo. Estos son del altillo. Y ese es un pues... Eso. Como nos dice Kabeca, un parche de scrap. Sí, básicamente. O sea, porque claro, hay cosas que no vas a poder solucionarlas de otra manera. Levantar papeles, pues un montón de veces. Cuando trabajas con papeles muy buenos, por ejemplo, es relativamente fácil levantar un papel y volver a pegarlo. Si trabajas con papeles pequeños, eso es imposible que lo hagas. O le pegas otro encima. Y después, a ver, mala elección de cosas. Este, por ejemplo, aún no lo arreglé porque lo tengo en casa sin usar. Y un papel brillante con forro autodesivo. Unos bollos que no veas. Bueno. En todos los proyectos. O sea, en todos. Ahora, en todos, de lo que estés más orgullosa. A ver. Es difícil. Porque cariño le tengo a muchos. O sea, sí que es cierto que los más currados son estos últimos que regalé. Claro, no los tengo. Pero cariño le tengo a muchos. Y este es, por ejemplo, el que te decían. Este fue mi primer taller. Entonces, ya este álbum le tengo muchísimo cariño. ¿Este fue el primero? Sí. Es con la chica esta de Vigo, con Aladne. Maravilloso. ¡Qué bonito! Es que soy horrible haciendo lazos. Entonces, nunca lo deshago. Hago así y después lo vuelvo a ver. A carita haciendo lazos. No sé hacer lazos. A ver si puedo bajarlo ahí un poco. ¡Ay, qué bono! Con una mano es difícil, ¿eh? Sí, y además hacerlo al revés. Sí, porque ahora me estoy viendo por el móvil, claro. Tío, si quieres darle la gira a la cámara, puedes. En un principio tienes que poder... Hay como una especie de flechitas abajo que te dejarán darle la... ¡Ay! Pues mira. Me tengo que ponerle de pie con estas historias. ¡Qué monos! Así. Este abría para arriba. Todos los espacios para fotos. Pasada. Bueno, este hay que desatarlo que con una mano me va a ser imposible. Este mismo también de desatar. Este pues tiene el pomito de la puerta incluso aquí. Mira, nos dice Kabeca. Es que te da pena hasta de usarlo. ¡Sí! A ver, hay algunos que sí, ¿eh? Yo ya te digo, yo tengo hecho algún álbum que casi es un álbum para papeles. O sea, más que para fotos, realmente. ¡Qué bonito! Entonces a este le tengo cariño, pero por eso, porque fue el primero. O sea, después al Midori de Escocia... ¡Ese ya nos lo... Está enganchado ya, o sea... De aquí no sale ya. Y a la guía juntica. Bueno, mira, y... ¡El pixi! El mío se quedó tuerto. ¡Pobrecito! Pues le quedé con la tela. Así lo puedo enganchar aquí. ¡Qué bueno! El Midori de Escocia, pues le tengo cariño. O sea, de hecho fue... Sí, fue el primer Midori que hice. Entonces, claro, también le hice un montón de cariño. Después, el álbum que le hice a mi hija de Disney. Yo creo que ahí... Pero porque se llevaba fotos, además. Y si usted tiene una maleta, ¿no? Vana, que es la que estaba... La chica que estaba conectada, bellas y creativas. Que es desde sus talleres. Esos están por arriba. Pues sí, es una pasada también. Nos pregunta Leire si tienes de Harry Potter. Bueno, yo de Harry Potter tengo las libretas que me enviaste. Que también he estado repartiendo para gente que estuvo haciendo los viajes conmigo. Entonces, por dentro me ponía todos los sellitos. Es más bonita ella. ¿Y tienes así alguna cosa especial de Harry Potter? Hay papeles de Harry... Bueno, hay papeles de Harry Potter. Hay papeles de inspiración de Harry Potter. Volvemos a ver. Sí, hay una marca que se llama... Ay, no me voy a acordar ahora. No, no me voy a acordar, sino después te lo digo. Que son papeles de inspiración de Harry Potter. Recollections. Sí, Recollections. Tiene un problema. Que son brillantes. Entonces, lo compré porque yo tengo una enfermedad. Pero son brillantes. Y a mí los papeles brillantes no me gustan. Artist de cor, mira, justo. Menos mal que tengo a Giovanna. ¡Qué maravilla! Entonces, a mí los papeles brillantes no me gustan. Me gustan más los papeles mate. El brillante... No sé. Son muy difíciles de trabajar. Y me quedan... No sé, me da la sensación como más de... Como si fueran más putres. No sé por decirlo. Bueno, pero los guardas. Y de Aulander no hay papeles. Voy a tener que hacer yo una reflexión de papeles. Vale, de Aulander es que se me ha caído. De Aulander, bueno. Los que voy a ir consiguiendo de tartán, claro. Claro, de Aulander. Y bueno, luego teníamos unos que ya los regalé todos. Que eran verdes. Y esos quedaban preciosos. Y luego... Esa parte de la calidad, no. Es súper gordita. Es una maravilla. Es una luna. Es una luna. Donde lo encontré captado. Y luego, pues mira, ya se ha vuelto a desaparecer. Luego, claro, luego ya... Mira, es para aguantarlos, eh. Los puntitos que este me lo hizo Ale también. Y luego hizo aquellos que algunos pixies pudieron comprar el día de la presentación del libro. Que era el punto con la libro. Que yo ese otro sí que... No tengo alguna idea. Luego... Ay, ese que es precioso. Lo que pasa es que con los moneditos no los hicimos por si acaso, como se iban a vender, por si había un problema de copyright. Tengo una cosa para enseñarte de hablando. Sí. Y nos vengas a ver. Espera, que la tengo por aquí. Vale, lo que pasa es que... ¿Dónde tengo papel? Bueno, Ale, yo te vuelvo a soltar que estás de cuarentena y que vamos a llegar a los 10.000. Yo ahí lo dejo. Tengo un problema para mandártelo, pero ya sabes que no hay problema ninguno. Después de la cuarentena lo enviamos. Bueno, una tinta. ¿Qué hora te enseño? Ay, 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 ay. Esto es goma. Esto es un sello de goma. ¡Lo has hecho! ¡Te has creado tu sello! ¡Me encanta! No veas qué trabajo. Venga, te vas a poner a hacer en serio. No veas qué trabajito el sitio. ¿Qué? Pero te ha quedado precioso. Quedé contenta al final. Me dio trabajillo, pero bueno. A ver, hay mucho que mejorar con el carvado. Porque el carvado... El carvado es complicado, ¿eh? Mira, ya te dije que lo necesita. Qué guay. Luego también, yo estoy muy orgullosa, porque Ale fue la primera persona que ha creado merchandising para tu guía en Escocia. Y eso me manda una ilud tremenda. O sea, nos hizo todas las libretas que yo he estado enviando con las guías. Ahora ya no nos quedan. Pero esto lo hizo ella. Todo a mano. Luego también nos regaló este bolsito. Que yo lo uso, pero a diario. Yo aquí llevo, como no, la guía. Que ahora está el e-book, por si alguien no quiere enviarlo. Está el e-book, voy a hacer una promo en la que me podéis comprar la guía. Se envía después de toda esta situación que estamos viviendo del coronavirus. Pero os regalaré el e-book. Esto estoy trabajando en ello. Y llevo la agenda. O sea, que esta la llevo yo de a diario. Un mes. Oye, entra un montón de cosas. Ha habido veces que he pensado, digo, la voy a reventar. Pero entra un montón de cosas. Y luego también nos hizo... Ay, la bolsita. Esta, en teoría, era la bolsita de merienda de Richie. Bueno, pues... Qué bueno, ¿no? Para los discos duros. Que lo veo por ahí. Sí, está ahí controlando. Y nos va genial también muchas veces para los viajes. Bueno, luego hiciste aquel conjunto que sortiábamos de viaje. Sí. Todo con tu viajes. Y es que no me puede hacer un mayor ilusión. O a mí. Olinga, a ver, es la forma de darte gracias. Que si no fuera por ti, al final, muchas de las cosas que hice no las haría. Nada, nada, nada. Y ahora aquí, todo el mundo. Ahora tenéis que aprovechar que Ale está de cuarentena. Luego os lo envía. Pero ahora tiene tiempo. O sea, ahora hay que aprovecharse de eso. Sí, tengo que ir despacio por culpa de las manitos. Pero... Sí. Sí, están muy protestonas. Están ahí, quedan un poco de guerra. Sí, o sea, no por el scrap realmente. Pero bueno, al final se suma el scrap, el trabajo y demás y están un poquito protestonas. Entonces voy haciendo. Pero bueno, no... Cuando empezó todo esto, dije, voy a hacer un montón de cosas, no sé qué. No, voy a menos ritmo del que debería. Pero bueno. Bueno, como tienes el sello, puedes hacer los puntos del libro. Marcapáginas, sí. Marcapáginas, no tengo problema. No, realmente el marcapáginas no es algo que me esfuerce demasiado las manos. Porque bueno, al final son cositas pequeñas. Oye, pues... Pero bueno. Haciendo así... Bueno, te voy a hacer una pregunta porque me lo han preguntado muchísimo y yo obviamente te quería volver a sacar los colores. Estás bien, ¿no? Estás tranquila, lo estás disfrutando. Ay. Venga. Pues me han preguntado que qué haces para organizarlo todo. Si lo tienes ordenadito, si lo tienes de cualquier manera... Y entonces así nos enseñas un poco ese tipo. Vale, que conste que la mesa ahora está fatal, pero porque me intenté poner a mano un poquito algunas cosas, porque si no, claro, me tenía que estar levantando a todos lados. Entonces, nada, un poco mal, pero... Vale. A ver, lo principal, lo que tengo a mi lado... Es el carrito. Es el carrito. O sea, el carrito es lo que necesito de tener de todo. Tijeras, o poquitas, o sea, se puede ver que hay poquitas tijeras. Cada una tiene su función, además. O sea, todo el tema de cúter, punzones y demás. Las plegaderas, todo lo de... Las troqueladoras, estas las agujeritos, troqueladoras, la troqueladora grande que está ahí dentro, las reglas, pegamentos, más pegamentos ahí dentro, o sea, estos son todos pegamentos también. Por detrás están las cintas de doble cara, el secador, los pinceles... O sea, esto es el día a día. O sea, esto es lo que uso cuando... lo que tengo que tener a mano sí o sí cuando estoy haciendo algo. Un poquito todo. A ver, aquí hay copieles, por ahí, o sea, más materiales, por aquí abajo hay recambios también. O sea, este es el principal. Después, el otro carrito. Oye, yo quiero un carrito de estos, o sea, estoy viendo que es súper útil. Richie se ha pegado un susto de muerte. Pero oye, ese carrito yo creo que todo va bien. Sí, es el mítico carrito de Ikea, lo que pasa es que estos dos no son de Ikea. Este, por ejemplo, es de una tienda de manualidades y el otro es de una juguetería, creo, una cosa así. ¿Qué pasa? Hay pinturas, creo. Sí, la encuadernadora, que bueno, no sé si se ve la encuadernadora hasta ahí detrás. Además, esto también son herramientas para hacer sobres y así. Esto es para encuadernar las libretas. Esto todo son sellos. O sea, aquí dentro todo esto son sellos de silicona. ¡No! Aquí dentro sí. Sí. Nunca hay suficientes. Nunca hay suficientes. ¿Te acuerdas de todos los sellos que tienes? No, pero para eso tengo mi inventario de sellos. No, porque es imposible. O sea, no, mi cabeza no. Y como a veces compro por vicio, pues no. Entonces, ahí hay pinturas. Y estos son polvitos de embossing, que bueno, son unos polvos que cuando los calientas se quedan como brillantes y como en relieve. O sea, queda un efecto súper chulo. Y sí, Olga, el verde sí es prácticamente igual que el de Ikea. No son exactamente iguales. Por ejemplo, algunos tienen aquí esto menos redondeado, lo tienen más cuadrado. Pero sí, los carritos prácticamente son iguales. Entonces, sí. Pero espera, es que claro, el inventario de sellos es también otra obra de arte de las tuyas. El inventario de sellos sí, es una carpetita. O sea... Y dentro pues van... Esos son los sellos de una chica gallega, por ejemplo, que es una pasada, la de sellos chulos que tiene. Entonces, ahí, o sea, pues animales, cosas así. Entonces, claro, así me entero, si no... Ni de broma, o sea... Bueno, os voy a marear por el suelo. Vale. Esta, aquí hay el inventario de las trocaladoras, porque tengo un montón de ellas también, si no, no me acuerdo. Libros de diferentes cosas, pues un libro de acuarela, otro libro de adornos para Midori, por ejemplo, para escribir y hacer adornitos dibujando, pues separadores y así. Por ahí tengo bolígrafos, bolígrafos de colores de Nika, que me encantan. Y estos son papeles. O sea, estas cajitas... No, que hay más debajo de la mesa. Pero sí, estos son papeles. O sea, estos cajones están llenos de papeles. Estos son los de Disney, por ejemplo. Todo esto son colecciones de papeles. Restos, porque por encima, como tengo diógenes, pues claro, no puedo tirar cachos de papel. Entonces, cartones. Cartones malos. O sea, estos son los de las tiendas de manualidades y los de Amazon. Los cartones de Amazon para hacer Midori están geniales. Esa carpetita tiene papeles también. Vale, y espera que os doy la vuelta. Y vamos al otro lado, talón. Me está pidiendo, ve, que te diga que... A ver si le ayudas para organizar lo suyo. Pero, a ver... Necesito más espacio. Esta cajones pequeñita, pues tiene abajo papeles pequeños. En el medio tiene acuarelas y pinturas. Arriba tiene libros de lettering y así, rotuladores de lettering, porque el lettering también me gusta. Ahí tengo la maquinita, el bloter de corte, que es mi vicio. O sea, es mi juguete. Ese fue caprichillo, pero fue juguete. Caja de abajo, troqueladoras. Caja del medio, anillas y cosas de libretas. No, caja esta, sí. Esta caja pinturas y esta caja recambios. Pero es que por detrás hay más, porque aquí están las pujas y los cordones. Debajo están los lazos. Debajo están los adornos de madera, los adornos de medalla y los adornos de plástico. A este lado de aquí están los cartones de cuadernar. Estos son los rotuladores. Debajo de los rotuladores hay más adornos. Sí. Y aquí están proyectos. Esto, bueno, no sé si... Sí, es una cajita, ¿no? Sí, es un costurero. O sea, este es otro de los talleristas que me tienen loca, que es Julio Toledo, que es flipante. O sea, este hombre es flipante. Entonces, es un costurero. Bueno, no sé si se ve. El tejado de atrás también abre. Y este tejado también. Si levantas la casita entera, que con una mano, a ver si soy capaz. Este, ya te digo, es impresionante. Dentro tienes espacio. ¡Qué pasada! O sea, lo de este hombre, ya te digo, es locura. Bueno, se ríe Charo porque dice, dice, y sabe de memoria lo que tiene en cada sitio. Sí, realmente, a ver, dentro de mi desorden tengo una organización, ¿eh? Este mueblecito también es de Julio Toledo. Bueno, ya te digo, con el contraluz no sé si se ve mucho. ¿Hay ahora? Vale, pues este mueblecito es el mueble de tintas. Y la guía de Escocia que nos falte. Ah, no, claro. Vale, ahí, bueno. Eso es lo lógico. Vale. Bueno, esto lo abres y son cajoneras con las tintas. ¡Qué bonito! Y esto es Julio Toledo también. O sea, el mismo chico. Luego me pasarán los nombres estos que has comentado, que los pondremos también para que, si alguien tiene ganas de aprender, que siga esta gente. Esto todo, pues, un midori, algún álbum pequeñito. Aquí, donde tengo, pues, las lanas y las cositas así. Me vengo para arriba y ahí están los plásticos de encuadernar, los papeles de fotografía. Esto es un álbum de Navidad. Esto es otro álbum de otro taller, que es una pasada también. Esta chica se llama Saralco Vendas y es alucinante. La maleta de Joana. ¡Oh, qué pasada! Es que la maleta es una pasada. Sí, o sea, la maleta de Joana es para morirse. Y este es de Joana también. Este es un soporte de bicicleta y dentro tiene el álbum. ¡Qué pasada! Claro, y todo esto es en el comedor. Sí, y después, esta, aquí está la máquina de coser. Y esta maleta es especial de scrap, o sea, me la regalaron los amigos, o sea, la pandilla de amigos y demás. Pero bueno, no sé si voy a hacer. Por dentro no la voy a abrir porque con la máquina no se va a ver. Pero vamos, está llena de trinconcitos para guardar cosas. O sea, se supone que se especifica para esto. Y lo que te decía, la mesa, que ahí hay más cosas. Está la plastificadora. Debajo hay cajas con papeles, las cajas del vinilo textil, las cajas del vinilo adhesivo. O sea, que sí. Y este es el mueblecito que hice el otro día en un taller online del mismo chico, de Julio Toledo. Pero sí que es una preciosidad. Donde tengo las cosas de carvado. Entonces tiene las cajoneras que salen. Ah, vimos fotos el otro día de este. Ay, son bonos. Son los sellos todos. Qué pasada. Qué pasada. O sea, es increíble. Espera que te enseñe el proyecto de Julio más chulo. Yo creo que hay alguien ahí que le va a gustar. Ajá. Este fue el primero que hice, que pesa bastante. Fue el primero que hice con Julio. Y aquí ya me enamoré de él, de todo. Y ahora vas a ver por qué. Outlander. No. ¡Oh! ¡Qué pasada! Es impresionante. Tiene el cajón. Hostia, qué pasada. Dentro del cajón, los cubiletes. Bueno, a ver si soy capaz de sacarlos a que me caiga todo. Bueno, el cubilete, por ejemplo, el de Ravenclaw. ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Es genial! Genante. O sea, ya te digo lo de este hombre. El leoncito de Gryffindor. ¡Pero, por favor! ¡Pero qué pasada! Por eso te digo lo que... Por eso estoy enamorada de este hombre. ¡Mijotada! A ver, lo que pasa es que lo que nos estás enseñando son palabras mayores. Yo no sé si aquí... A ver, después de ver el espacio que ocupas, la gente se asustará un poco. Pero eso es la colección de... ¿Tres años? Sí. Tres, cuatro, sí. Porque hay cosas que sí. No, hay cosas que ya tenía incluso de hacer cositas en casa. Pues sí, es... Esa colección se puede hacer, pues, step by step. Entonces... Con pocas cosas puedes hacer, lo que pasa es que es como todo. Cuando empiezas, al final después no paras. Entonces, te vas a asustar... Bueno, te vas a sorprender, pero estamos ya casi... Que faltan 15 minutitos para que nos pase la hora. O sea, que yo creo que tendremos que hacer una segunda quedada para hablar de esto, tía. Porque yo quiero que... Bueno, primero de todo, si nos pudieses recomendar a alguien, porque... Hombre, tú si te pusieses a enseñarnos a hacer cositas a los novatos, no, no te animaría. Soy horrible como profesora o como monitora o lo que sea. Sí, me pongo extremadamente nerviosa. Tú pregúntas, incluso, si él está haciendo algo a mi lado. Yo estoy así. Richo se siente identificado. Estoy horrorosa, o sea, yo lo admito. Entonces, ¿nos recomendarías a alguien si quisiésemos empezar? O sea, como nos pongan a hacer el juego del parchís de Harry Potter, yo me muero. No, aparte del parchís, claro, todas estas cosas, por ejemplo, la casa del costurero y demás, son piezas que están cortadas a láser, porque ahí sí que tiene que ir todo súper, súper cuadrado, porque un milímetro, un milímetro bajo, se te da. Mira, dice Ruth, ¿a quién nos recomendarías para aprender? Cartonaje, que son estas cositas, por ejemplo, de la cajita que acabo de enseñar y tal, Julio Toledo. Julio Toledo, yo luego los compartiré también, ¿eh? El Instagram es crafts by Julio Toledo. ¿Vale? Si no, después te los paso yo. Luego los pondremos en un story para que se vea bien. El mueblecito este que hice yo lo tiene el taller en YouTube gratuito, o sea, lo hizo el otro día en diciembre, pero el taller está guardado en YouTube. Y es un taller que necesitas lo único que, claro, cartón de dos milímetros contracolado, que es cartón muy denso, no vale cartón de cajas, por ejemplo, no vale porque se desmoronaría. Entonces, claro, ahora no es el momento de tener cartón si no lo tienes, pero bueno, son cosas que en un futuro si apetece hacer, explica súper bien el ritmo. Bueno, le puedes dar al pause, pero el ritmo que lleva es muy bueno, se hace muy sencillo seguir un taller con él. Entonces, yo para cartonaje, Julio, me encanta. Sara Alcobendas también tiene cosas de cartonaje y también trabaja muy bien y explica muy bien, que es la chica del álbum que tenía césped por encima de la cajita. Y después, en cuanto a talleres de scrap, Joana, que es la chica que estaba antes, bellas y creativas, estos días está a tope en Instagram y en YouTube, colgando vídeos de tutoriales. Tiene cosas súper sencillitas, o sea, no hay ninguna, pero sencillas estamos hablando de cartulina y si no tienes papel, te lo inventas tú con unos rotuladores y un poco de agua. O sea, si no tienes acuarelas o no tienes nada, te lo creas, o sea, de cero prácticamente. Y después, si quieres ir un poquito más allá en cuadernaciones de ruso, que es lo que hace sobre todo Aladne, para mí Aladne, Aladne Vales. Pues luego me lo pasas todo y haremos un, compartiré un story con todos los nombres para que todo el mundo que quiera empezar con esto, pues que se anime. ¿Y tú qué nos podrías recomendar estos días que estamos tan encerrados? Y yo, a mí me faltan horas todavía, o sea, yo te lo juro. A mí me dice la gente, es que yo me aburro. Digo, madre mía, yo todavía no me he aburrido. Pero yo entiendo que yo soy muy culo e inquieto y tengo, obviamente, mi proyecto que llevarlo para adelante. Pero, por ejemplo, para alguien, pues eso, pues que no tiene, pues que hacer cosas de blog, ni de YouTube, ni nada, y diga, ostras, es que yo tengo muchas horas muertas. O incluso que puedan tener niños. ¿Qué nos recomendarías? Un midori. Un midori. Hice este ayer para enseñaros que está hecho sin ninguna herramienta. Esto es una tela de, tela de loneta de color, ¿cómo se llama? Color crudo, con sellos. Estos son sellos. ¡Qué guay! Con la acuarela. Le di un poquito de color así con la acuarela, no tiene nada. O sea, el cosido, a falta de máquina de coser, punzón y cuerda. Está hecho con un punzón encima de un corcho y cuerda, simplemente. Los agujeros laterales no llevan estas cositas, porque estas cositas sí que o las pones con martillo o con la mano va a ser que no. Pero nada, simplemente lleva el agujero, no sé si se ve la goma metida y un nudo. Y no tiene nada más. O sea, es una goma que puede ser plana o puede ser redonda. Y es esto doblado a la mitad. Dice Ruth que si los has estampado tú. Sí, son sellos de silicona. ¿Qué pasa? Hombre, si no tienes sellos, con un rotulador negro que sea un poquito permanente, o sea, que no sea muy líquido porque si no se va a correr todo, haces unos dibujitos y unas letras. Y esto es eso, esto es acuarela. Claro, pero puede ser un rotulador que sea soluble en agua, le das un poquito de agua y con un pincel le pasas por encima y ya está. Claro, el rotulador tiene que ser permanente para que no se te lleve la tinta. Y esto lleva una tela pegada a un folio, que bueno, ya ves que no está muy bien pegada porque lo pegué con pegamento de barra. O sea, pegamento de barra es algo que normalmente sueles tener. O sea, cosas, ya te digo, no usé nada. Esto es forro de libros con lentejuelas en medio. O sea, un cacho pegado con un cacho de un forro y lentejuelas en medio. No tiene más. Y esto es una cartulina blanca con rayas de acuarela, simplemente que puede ser con un rotulador y escrito travel. Y dentro, folios. Como no quería usar ni máquina de coser ni nada así extraño y tal, grapas. Y claro, es que al final son cosas que podemos tener en casa. Pones una goma de borrar, normal, abajo. Abres la libreta a la mitad, la marcas un poquito, la abres a la mitad, abres la grapadora de todo, clicas hacia abajo y cuando te quedan las patitas aquí abiertas, con la mano, las bajas. Entonces, está hecho y lo bien. No tiene más. O sea, ahora yo ya quiero que todos los que tengáis horas muertas al día y queréis ocuparlas, fijaros, o sea... ¿Eh? Un Midori para ir a Escocia. Ahí está, ahí está. Eso sería genial. Eso sería genial. Y, bueno, si al final a Escocia, pues conmigo no pueden venir, pues porque al ser guía también, pues obviamente tiene un coste. Tienen mi guía. Aquí ya. Que está en físico y limpio también. ¡Qué guay! Pero sí, no tiene ni nada. Eres una ruta. A ver, si tienes sellos y tintas, pues te haces un papel de scrap. ¡Qué bonito! Es que es una pasada al final. Todo lo que compartes es que es una auténtica pasada. O sea, pero al final es eso, que realmente puedes hacer cosas con muy poquito. Lo que pasa es que es como todo. Cuando empiezas en algo, te puede el vicio. Y sí que es verdad que esto es un mundo muy vicioso. O sea, es que sacan cosas tan bonitas. ¿Es más caro? A ver, obviamente me imagino que quizás alguna máquina, pero que no sea una máquina que por norma general es lo más caro. Algo que digas, mira, esto fue un capricho, pero me lo compré. Yo creo que las máquinas y los juguetitos estos. ¿Qué es esto? Ah, los... Esto lo que tiene... Pues mira. Te cojo uno chulo, así que tenga una forma chula. Metes el papel en la esquina. ¡Ay, vale! ¡Ay, qué mono! De apulado. De una forma diferente. ¡Qué mono! Nos dice de un lado con Artabria que es un poco negada, pero que le gusta, que necesita Midori. Yo me imagino que esto que nos acabas de enseñar es que no necesitamos tener grandes habilidades. O sea, tampoco... No, es... A ver, yo si quieres te doy incluso un poquito las medidas. Te digo, hay un montón de tutoriales en YouTube que si pones Midori fácil o cosas así, valen. Pero vamos, yo la medida que uso más o menos creo que es 28 de ancho por 23 de alto para que al doblarlo se quede en unos... Bueno, siempre es un poquito menos de 14 porque al final al llevar el doblado y tal, pero se quedan unos 14 por 23 para que dentro esto sea un folio doblado a la mitad y cortado un poco. Que de alto no tengas que tocarle al folio. Entonces tiene 21 de alto como un folio y de ancho yo creo que le suelo dejar unos 12. Entonces doblas el folio a la mitad y después los cortas a ras. Regla cúter. Lo puedes hacer con tijera como Marta. Mira que te lo juro. No sé si la gente me ha visto hacer así pero es que estaba buscando la limón. Es que no la tengo ahora a mano. Pero te la quería enseñar. Sí, ya enseñaré una foto. Eso te encantó. No se me ocurra otra cosa que hacerme una impresión de mi guía de cómo iba a quedar y la corté con tijera. Y el toque de Ale le dio un poco de neuda. Y por eso no puedo ser profesora ni nada. O sea, no. Nada. Los nervios. Estaría mucho. De esto dejaré también lo que has dicho. Como este directo lo pasaré luego a YouTube. Dejaré las medidas abajo para que lo tengan en cuenta. Y luego lo que haré será enlazar en algún punto de arriba con alguno de los que me has dicho de algún Midori fácil o algo así que lo tengan arriba para verlo. Realmente tú lo dices al tamaño que quieres con Midori. Eso te puede servir para llevar tarjetas. Hay unas carpetitas de Aliexpress que son estas cositas así pequeñitas que vale para llevar tarjetas. Entonces, si tú le haces un Midori un poquito de este tamaño con una goma. Yo, por ejemplo, tengo unas libritas de Ikea que son pequeñitas, que son estas. Estos de Aliexpress y la idea es tocar esto a la mitad y como no me da para un Midori grande porque es más pequeñito, hacerlo del tamaño de la libreta. Entonces, al final, buscar un poco lo que tengas pero realmente, a ver, claro, hay Midoris y Midoris y hay gente que hace Midoris súper elaborados pero si quieres un poquito pues eso para empezar para hacerte alguna cosa yo creo que el Midori es lo más sencillo. Pues estos días todo el mundo a aprender Midoris y no te lo digo en broma, casi faltan cinco minutos para que pase la hora. O sea que al final la parte de hablar de Escocia la vamos a dejar para otra semana porque yo creo que tú sobre Escocia, ¿cuántas veces has venido aquí a Escocia? Debería de haber ido tres, pero dos. Pero te lo has preparado mucho y yo creo que también podría estar guay escuchar tu punto de viajera, ¿no? Lo que yo decía antes, no tanto como una blogger o como yo que soy guía sino el punto de vista de una persona que le flipa a Escocia y bueno, pues que va siempre que puede. Ahora está quedado aplazada. Sí, pero iré. Irás, porque tienes pendiente una ruta en camper con Camps y Campers. Camps y Campers hablé el otro día y la fianza se la quedan porque vuelvo. O sea, qué bonita. De hecho, les dije que si querían que yo pagaba el viaje ya porque ya estaba pensado de pagar, o sea que quedaba ahí y la próxima porque vamos, lo revuelvo seguro y con ellos seguro, vamos. Sin dudarlo, con Nessie, con Nessie. Nessie, con Nessie. Por eso no podemos probarla porque el marzo del año pasado la íbamos a estrenar nosotros pero el electricista los dejó colgados y por una semana pudimos estrenarla. No salieron de plazo porque ellos iban a estrenarla en abril y nosotros íbamos en marzo pero nos habían dicho que como ya éramos repetidores qué mejor ocasión que estrenarla a nosotros. Os quiero, os quieren mucho cariño. Y nosotros a ellos, es que es una maravilla. Pues yo no es por fastidiar ni nada pero cómo se duermen Nessie. Nessie es una de las campers de Camps y Campers que es donde estuvimos nosotros que tenéis además los stories subidos a YouTube y te lo juro qué gozada, Ale. Qué gozada. Aparte es que el estar de pie todo el tiempo, no tener que levantar. Sí, el no tener que estar montando. A ver, nosotros dejamos ya la cama montada pero bueno, porque también esto de estar quitando y no, pues la dejamos montada. Y además es lo que hablábamos con Richie, es que no tienes la sensación de estar agobiado. O sea, es una pasada. Está genial. Esto no era por fastidiar, ¿eh? Yo acepto lo de Estrella. ¿El que dice Estrella? Sí. Ah, yo me apunto. Yo y Richie ya, o sea, hoy la conversación de cinco horas ha acabado en una ruta de camper por Escocia. Digo, hijo mío, digo, en vez de hacer dinero lo gastamos. Pero todas las conversaciones acaban en Escocia. Sí, sí, es que Escocia es Escocia. ¿Qué vamos a decirle? Dicen, caben cuatro. Bueno, hoy, venga, faltan cinco minutejos. Vamos a dejar una segunda tanda para hablar de Escocia. Incluso, como aquí también está Estrella y demás, si queréis, lo que podemos hacer es un día un directo de preguntas y respuestas, o mejor dicho, de hablar sobre Campes y Escocia y entonces podemos ir entrando y saliendo y vamos comentando un poquito todas, ¿vale? De momento, te voy a agradecer enormemente haber dado la cara, por así decirlo, habernos compartido esto y sobre todo, cuéntanos, dinos algo, danos un consejo, danos una recomendación. Que os pongáis. Es terapia, o sea, para mí el scrap es terapia. A ver, al final, si logras, pues oye, que alguien te encargue algo, pues mira, es una satisfacción también, pero para mí el scrap es terapia, pero yo realmente si lo sigo haciendo y lo hago es porque esto, físicamente me va fatal, pero mentalmente me va genial. O sea, es, no sé, es momento de desconexión, de no acordarte de nada, durante el rato que lo estés haciendo y ponerte, no sé, metas también. O sea, yo es que soy un poco eso de querer probarlo todo, pero sí, o sea, de intentarlo y al final es eso, que no hay cagadas, o sea, hay nuevas ideas y si no te queda mal, pues le pones un topecito muy mono, me quedan todos. Un parche de scrap, como decían antes. Qué guay, Ale, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y estamos en contacto tú y yo porque obviamente para los 10.000, que ya es una barbaridad, habrá que hacer algo especial. Yo ya tengo pensado lo mío. Pues hacemos lo que quieras. Te doy un poco. Te promueve al más, o sea que... Y nada, gracias a todos, Juba, que a veces leo, pero no me daba para leer todo, todo, pero que muchas gracias. Te agradezco y más cositas. Pues hablamos. Un besazo. Chao. Bueno, pues ya está, se ha pasado la hora, se ha pasado la hora de una manera súper exagerada. Yo que pensaba que también nos daría tiempo a hablar de Escocia, pero no, o sea, estoy súper contenta porque os habéis quedado un montón hasta el final, con lo cual yo ya veía que os estaba interesando y seamos sinceros, cotillear todo lo que tiene Ale. Eso ha molado, eso ha molado. Gracias a vosotras, gracias a vosotros por estar aquí. Espero pues que este ratito, esta hora de pause y de disfrutar os vayan bien. Y sin más, muchas gracias por estar aquí y seguimos disfrutando. Me habéis dicho que os gustan, así que estoy pensando para la semana que viene a quién puedo traer. Sin más, espero que disfrutéis mucho del día de hoy y mañana más. Besicos. Buenas noches. Chao, pixis. Gracias. Gracias por ver el video.